Buenas tardes Buenas tardes Por favor Sí, mira Buenas tardes Buenas tardes Siente Buenas tardes 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 Lleva aquí una barra de alegría de a cinco en a cinco, vale cinco pesos, a cinco las alegrías. Lleva aquí una barra de alegría. 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 No. No. Lleva aquí una barra de alegría. No. 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 La ciudad de Guadalupe Gracias. Sí.